Yo soy del Fogón, todo lo que tú puedes hacer de naiva para el Fogón. No es que en el peso yo no puedo alejarle código de mariantero. Tiene sentido, tiene sentido, yo soy del Fogón. Yo soy del Fogón y en los pesos puedo darle más código. Yo soy del Fogón se llama, tú eres del baile, del guero. ¿Está claro? ¿Cómo tú lo arreglarías? Yo soy del Fogón. Yo soy del Fogón. ¿Qué nos decía la otra? ¿Tiguerón? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Y yo me apeché de mi tiguerón. Me apeché de mi tiguerón, del Fogón. Y me apeché de mi tiguerón, del Fogón. Me apeché de mi tiguerón, del Fogón. Y tú eres del Fogón, no. Sí, tiene sentido así porque tú eres del Fogón. ¿Vas? ¿Cuánto puedes hacer una popi? ¿Qué popi es el diablo? No, tú diciéndolo así. Más o menos para el Fogón. Es porque tú no eres del Fogón, si tú vas para el Fogón. Tiene lógica por el lado. O también otra idea. No, no, no. Es que es Fogón. Le vamos a meter Fogón en el verso, pero es el coro. Yo soy del Fogón. 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 Val. 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 Fogón, Fogón. Está bien. Vamos. Vamos. y de tonos, papi, papi. y de tonos, papi, papi. y de tonos, 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 papi. y de tonos. y de tonos, papi. 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 pide el cuerpo y esa es alta gama esa es vieja esa fue en el 2018 el mismo flow el coro mira suelta 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 tu no tiene la idea no se un cabrón un fogón un fogón un fogón un fogón ese viejo tu nunca lo sacaste el que ella tiene solo el fogón también un foro que tu lo grabaste es un día durísimo para el fogón para el fogón claro un fogón un fogón un fogón un fogón un fogón para el fogón un fogón un fogón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.